aplicaron a la Argentina, pero hablemos de la CGT y el enfrentamiento con el gobierno, Gonzalo. Bueno, el miércoles tenemos paro, está confirmado a las 12 del mediodía con transporte público habilitado para llevar a la gente al lugar de la movilización, eso no se toca. El tema de Luis pasa por el protocolo antipiquete, porque el protocolo es una resolución vigente, con lo cual tenemos que tratar de familiarizarnos con esto y dejar de preguntarle a los políticos, cosa que yo también hago, en el paro se habilita el protocolo y la respuesta es siempre está habilitado el protocolo. Hoy no se puede cortar una calle en la Argentina, Luis, artículo 195 del Código Penal. Es así. Es un delito interrumpir la vía pública. Es así. Bueno, fantástico, el protocolo existe, el gobierno lo va a aplicar, el tema es que ahora, anda, agárrate con la respuesta de Pablo Mollano, que ya dijo que él no piensa llevar 40.000 camioneros a UPA o ponerlos en filita india para que no corten la calle. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso, Luis? Bueno, habrá que hacerse responsable de lo que uno arma, de lo que uno organiza, este es el tema. Mira, Luis, el tema es muy simple. En la Argentina rige la modificación del Código de Procedimiento Penal que impulsó Sergio Massa cuando era opositor a este gobierno, que es la que instaura la ley de flagrancia. ¿Qué significa esto? Si el delito conlleva penas de menos de 15 años y una persona, un efectivo de una fuerza de seguridad, ve que se está cometiendo un delito, tiene que actuar. Claro. El delito de cortar la vía pública es un delito que conlleva penas menores de 15 años. Bueno. Si la policía de la ciudad o la policía federal ven que hay un corte de calle, lo tiene que evitar. Ya, luego.